Pedro Miguel, déjame ver si ahorita nos regala unos minutos. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Déjeme también saludar al querido Manuel, conocido en el activismo como Mar García, diputado. Pues ya listos, ¿no? Listo, o sea, hay que arrancar con la campaña de Claudia y ayudarla para que llegue a ser presidenta y, bueno, para lograr el plan sexto, sobre todo, ¿no? Para que ya no se resistan tanto los de la oposición con mayoría. Logren pasar las reformas. Y para que no regresen los que nos dejaron el país bañado en sangre y saqueado. Para que regresen los que se robaron y ya era el presidente. Pero sí, para eso estamos acá. Te agradezco mucho, Manuel, con todo. Salva orden. El diputado también listo. Déjenme ver si...